Volvemos a Cundinamarca con otro hecho que se presentó en la madrugada. Tres explosiones en el peaje de Boquerón. Allí dos funcionarios de ese peaje resultaron lesionados. Y precisamente hasta ahora nos acompaña Nicolás García, el gobernador de Cundinamarca. Gobernador, muy buenos días. Bienvenido a Noticias Caracol. Gobernador, ¿qué pasó? ¿Quiénes dejaron esos artefactos ahí en el peaje de Boquerón? Muy buenos días para todos. Hacia las 2 de la mañana se registra este hecho. Lanzaron tres artefactos explosivos desde una zona boscosa cercana al peaje de Boquerón, municipio de Chipac. Esto es pasando el primer túnel de la vía El Llano, que nos une por supuesto a Bogotá, Cundinamarca y el Meta. Uno de los artefactos cayó en la zona de parqueo del área administrativa, otra en el área administrativa cerca de las oficinas y otra cerca de una de las casetas. Estas dos personas heridas sin que estas heridas sean de gravedad. Están siendo atendidas en este momento en el hospital de Cáquez. Allá se presencia ejército y policía en la zona. Tendremos en este momento acá en la gobernación de Cundinamarca un consejo de seguridad. Y estamos haciendo un ofrecimiento de 50 millones de pesos a quienes nos ayuden a encontrar los responsables de este hecho terrorista, ya que hasta el momento la concesión nacional nos informa que no ha sido objeto de amenazas ni de extorsión que pudiera ser alguno de los objetivos o alguna de las principales sospechas. Así que insistimos, 50 millones de pesos para quienes nos ayuden a encontrar los responsables de este acto terrorista. Gobernador, ¿cuál es el estado de salud de esos dos funcionarios del peaje que resultaron lesionados? Una persona tiene laceraciones en la cara y la otra persona tiene unas afectaciones en una pierna sin gravedad, es lo que nos reportan desde el hospital de Cáquez. El paso de los vehículos que van para Villavicencio, me decían que estaba restringido, que había trancón desde Bogotá en algunos puntos. ¿Qué hay que decirle a los conductores que van para Villavicencio? Ya hay paso en el punto, tuvimos un cierre preventivo de una hora, tan pronto sucedieron los hechos y esto genera el represenamiento de vehículos, pero ya en este momento hay paso en la zona.